Los pequeños del programa Mis Vacaciones de Verano 2010, invitados especiales del gobernador Ney González Sánchez y de la señora Charo Mejía, tuvieron este fin de semana la oportunidad de visitar las instalaciones del Centro Acuícola de San Cayetano, lugar en donde se cultivan las ranas toro y la tilapia. Al llegar a este sitio, ya los esperaba el personal de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, quienes acompañaron a los pequeños para explicarles las diversas etapas por las que pasa tanto la tilapia como la rana. Primeramente, los pequeños visitaron los estanques en donde se encuentran las crías de la tilapia. Aquí, los estanques rebosaban de pequeños pececillos. En seguida, las niñas y los niños fueron guiados hasta el lugar en donde las crías se desarrollan, la segunda etapa del proceso de cultivo. Aquí, los pequeños incluso tuvieron la oportunidad de alimentar a los peces. Ya entusiasmados por lo que hasta el momento habían visto, se encaminaron al estanque donde las tilapias ya son adultas y se encuentran en el proceso de engorda. Esto es la tercera y última etapa. Cuando el personal del lugar sacó del agua a estos peces, los pequeños se emocionaron aún más y quisieron tocarlos, lo cual hicieron con las debidas normas de seguridad. Pero ahí no finalizó este emocionante recorrido, ya que aún les faltaba observar el proceso de cultivo de la rana toro. El recorrido inició no en un estanque, sino en el cultivo de lombrices, el alimento básico de la rana toro. A continuación, los infantes observaron los huevecillos de las ranas, las crías, y a diferencia de las tilapias, la rana toro pasa por una etapa más en su desarrollo, la metamorfosis. Etapa en la cual dejan de ser renacuajos y se convierten en ranas, las cuales pueden llegar a pesar hasta un kilogramo. Algunas de estas ranas llegan a estar en suculentos platillos, los cuales se sirven en grandes hoteles de la Riviera Nayarit. Fue así como finalizó el recorrido por el Centro Acuícola de San Cayetano. Los pequeños abordaron el autobús para iniciar su viaje al Rancho La Joya, lugar donde la diversión continuaría. Al llegar, el fuerte calor fue mitigado por un buen chapuzón en la alberca. Otros pequeños no perdieron el tiempo y rápidamente se pusieron a jugar fútbol. Otros más buscaron las emociones fuertes y se dirigieron a la tirolesa o a los paseos en cuatrimotos. Fue así como terminó este día, con mucha diversión y compañerismo. Todo esto gracias al gobierno humanista y sensible, encabezado por el gobernador Nay González Sánchez y su esposa, la señora Charo Mejía. Quienes han mostrado siempre un profundo interés por el sano desarrollo y crecimiento de las niñas y los niños. Y sobre todo, han enfocado su trabajo durante este gobierno en hacer familias felices. Con imágenes de Sergio Hernández, reportó para RTN, Yostaltepe Ramírez.